Música Hola chicos bienvenidos como estan Y bueno esta vez les traigo un gameplay De GTA San Andreas Grand DeFoto Y bueno chicos esta vez les voy a traer Un top de curiosidades Y bueno creo que solo traigo 5 curiosidades de las cuales Algunos ya deberan de saber Y bueno chicos Empecemos el top con uno fuerte Osea un platillo pues que es ligerito Y bueno también hay un bug Que también va a contar como 2 Y bueno chicos si no me equivoco Es en la tienda de armas Bueno chicos supongo que Algunos de ustedes ya debieron de haber desbloqueado Un nivel alto donde lo cual Ya puedan comprar los rifles De francotirador y bueno chicos Van a comprar un rifle Le dan En comprar el rifle Nos da el rifle Y compramos Ok chicos Compramos el rifle Ok ya lo tenemos Y punto Y ahora salimos Una vez hecho esto Ah espera No escucho nada Es que perdón Le quité todo el audio Ah dios Ya estamos de regreso chicos Lo siento Ups Se me apagó Lo siento Pequeño error Cualquiera lo comete Y bueno chicos Estamos de regreso Dejándolo abajo un poquito Y bueno chicos La curiosidad Pues ya les dije Compran su rifle Ok Desapareció Si ese es otro bug Pero ese no va a contar Quiero ser justo Y bueno chicos Van a volver a entrar Y bueno Una vez entrando Simplemente Van a un lugar Donde pues El vendedor No los vea Supongo que aquí Está bien Y sacan un francotirador El franco Aquí está Ok chicos Y apuntan Al vendedor Ok Una vez apuntado Simplemente le disparan En la cabeza Y pum Como pueden ver Ahorita se va a morir Y vieron Vieron eso chicos Y lo bueno es que te deja Su arma Y que está muy bien Y bueno Esta es una curiosidad Que es la número uno Y que la verdad Está muy buena Y lo bueno es que te deja Un arma Que está un poco potente Bueno La primera que deberías De conseguir según yo Y bueno chicos Aquí está El primer El primer La primera curiosidad Que es un tanto extraña Si lo sé Está extrañita Pero no hay problema chicos Ahora pues simplemente Debemos ir A la siguiente curiosidad Corte Y llegamos A la curiosidad Ok chicos Estamos en la segunda Curiosidad Que la verdad Es un poco tonta Pero realmente Es una curiosidad Para mi Y bueno chicos Si vienes al edificio Más alto Que está aquí Está en los santos Y bueno chicos Si vienes al edificio Más alto Y te tiras A ver Perdón Y te tiras Por cualquier esquina Y ven A ver Yo creo que si Es una curiosidad Y te tiras así Y miren Voy a chocar No va a servir No va a servir la curiosidad No, 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 no No Lo siento No pude hacer la curiosidad Porque chequé Contra el piso Y bueno Lo siento Bueno chicos Ya estamos llegando Al edificio De hecho Ya me lo pasé Y bueno chicos Vamos a agarrar Una moto Y vamos a ir por aquí Vamos a buscar El edificio Y bueno Pues vamos a entrar Por la puerta También se puede Con las bicicletas Pero yo Prefiero las motos Porque Como que es más cool Déjenme Que se vea Bueno Ahí está Y bueno chicos La verdad es que es mejor así Y bueno Vamos con la curiosidad Que si te tiras A ver Despacio Ok chicos Que si te tiras Desde un lugar Súper alto O sea Con la moto Y caes Así Como pueden ver No te mueres O sea Es Es interesante Bueno en mi opinión Es interesante Porque la verdad O sea Como no te vas a morir De una caída tremenda Y con la moto encima O sea Sin sentido Pero Claro Te quitas un poquito de vida Pero Si lo intentas varias veces Obviamente Vas a morir Pero bueno chicos Pues ahí les va Otro intento Sé que ustedes Quieren verme morir No verme Crincado Ok Vamos a hacer Otro intento Bien chicos Ahora vamos a hacer El intento Ahí hay un Fucking policía Se tiro ahora Por aquí Ok No me salió bien Voy a morir Ok chicos Voy a hacer Hasta que llegue La otra curiosidad Bueno chicos Aquí le traigo La tercera curiosidad Del día de hoy Y bueno chicos Esta curiosidad Se trata de que Si tú no quieres Ser alcanzado En algún lugar Como por los policías Pues Es sencilla la curiosidad Debes esperar Que venga un policía Vamos a llamar La atención De los policías Ok No viene No viene ni un policía Ok Necesitamos un policía Que no tenga Armas Ok Ese no tenía arma Y lo moté Ese si tiene armas Y bueno chicos La curiosidad Es sencillita No veo Porque no Y ahí viene Otro policía Que no tenga arma Ese si tiene armas Tiene una escopeta De armas Oh Me mataron Bueno chicos La curiosidad Consistía en que Si tú no quieres Ser atrapado Por los policías Simplemente Oh Perdón Carajo Cada file Que me pasa Chicos Dios mío Si chicos Sé que no es la más La curiosidad Más difícil Del mundo Pero Tienen que dejarla hacer Bueno chicos La curiosidad Consistía En que Si tú Te subes En un coche Y te rodean Los policías Que no tienen armas Carajo Pues Simplemente Cuando te traten De pegar No van a poder Porque no saben Saltar Y bueno Esa curiosidad Te puede ayudar En mucho Para que no te atrapen Los policías Claro Y bueno chicos Aquí les va Otra curiosidad Donde si tú Dejas la cámara Quietecita Que es la Cuarta curiosidad Quietecita Durante unos Veinte segundos En el reloj En el reloj Como pueden ver Hace una acción Pero debe ser exacto chicos Y no sé por qué no sale Hay veces que si sale Hay veces que no sale Y bueno chicos Vamos a esperar Ok Ok se supone Ok se supone que la acción Ya debe de pasar Porque debe ser Durante Veinte segundos Y yo me paré Cuando eran las Tres Cincuenta y nueve Y se supone Que ya debe pasar La acción Y veamos Si funciona O no A ver si es cierto De eso de la acción Bueno No funcionó Bueno Eso es falso Lo de la acción Creo que En Android Todavía no lo han Complementado Y bueno chicos Simplemente Eso de la acción Es falso Y bueno Aquí Voy con la otra Curiosidad Que está muy interesante Bueno chicos Aquí les traigo La última curiosidad Del GTA San Andreas Y bueno chicos Aquí está La ubicación Está todavía En Los Santos Todavía no pasa De Los Santos Está atrás De la casota De Big Small Big Small No sé cómo se llama Ese tipo Y bueno chicos Ahí está La verdad es que Está muy bien Bueno la verdad Es un Es un Mr. Egg Como se diga Que si Tú tiras A una de las personas De Adentro de aquí Se supone Que se van a tirar Al acantilado Que está Por allá Y bueno chicos Vamos a comprobar eso Vamos a quitarle el coche Ok Se supone Que debe de funcionar Y le voy a correr Hacia un lado Donde se debe de tirar O si no Va a subir a su auto Ok chicos Se los dije Se si Y dos A ver su cuerpo Ok chicos Ahí está su cuerpo Ok chicos Vamos a intentarlo Con otra persona Con una persona Que venga de aquí Bueno chicos Ok Ok Todo bien Todo por ahora bien Y vemos que la persona Va a correr Hacia el acantilado Oh Ah La atropellaron Pobre persona Ah En que la atropellaron No se tiró Bueno chicos Vamos a intentarlo Otra vez Con esta persona Salga Ok Se supone Que ya debe de funcionar Adiós Ok chicos Va a quitar Va a arruinar su vida Se va a tirar Se va a tirar Se quiere tirar Está bugueado Como que está en plan Decidiendo Su vida O la muerte Bueno chicos Yo lo voy a ayudar Con la muerte Ok chicos Ahí está su cuerpo Es un Historia Deja un poco estúpido Y no se Si representa La vida real O es Pura farsa O es un Bleach Del juego Que Que pasaba En fase beta O había algo Por ahí Se supone Que El tipo Va a ir caminando Lentamente No se si se logra ver El tipo Miren Ahí va el tipo Ahí va el tipo A lo mejor Y ese Se va a quitar La vida Como mente Ok chicos Se está acercando Al acantilado Ok chicos Bueno Pues Dato interesante Encontrado Y bueno Ahí está Su cadáver Su cadáver Ahí está Y bueno chicos Espero que te haya gustado No olvides darle Like Y comentar Lo que te ha parecido El video Y sé que no es un gran video Que esté Súper bien firmado Pero bueno chicos Es lo que hay Por lo tanto Debo hacer los gameplays Así Y bueno chicos Esto ha sido todo Para el día de hoy Yo soy Tony Gaming Hasta la próxima Chao